Maestro Paco Cruz, lo saludo al maestro, al querido Francisco Paco Cruz, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, y quien constantemente desde su trinchera periodística ha denunciado a Peña Nieto y sus 40 ladrones y esta corrupción desde el Estado de México que tanto ha sangrado a nuestro país. Querido Paco, ¿cómo ves lo anunciado hoy en la mañanera? Te soy sincero, ni yo me imaginaba la magnitud de lo anunciado hoy. Te saludo, maestro. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, primero te hago una, no es observación, pero más bien es una aportación. ¿Por qué son importantes y deben ser importantes las mañaneras? ¿Y qué es lo que no entienden los periodistas tradicionales? ¿Cuándo un periodista pudo cuestionar, entrevistar a Enrique Peña Nieto en directo? ¿Cuándo esos periodistas pudieron entrevistar o cuestionar a Felipe Calderón y Nojosa? Nunca eran entrevistas controladas, eran entrevistas a modo, eran entrevistas con un guión previo. Peña es incapaz de hilar una idea, lo mismo que Calderón, una idea seguida, sin guión. Necesitan escenarios controlados. ¿Cuándo lo pudieron hacer? Puede ser que necesiten a veces a las mañaneras algún ajuste, lo que sea, pero es importantísimo prepararte para cuestionar, para preguntar, para interrogar. Esa es la importancia de las mañaneras. En un país, mira, cuando tuvimos presidentes asesinos como Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría o toda la corrupción de López Portillo, un periodista pudo cuestionar directo al presidente al otro día de lo que pasaran las cosas. Nunca, nunca. Hoy pueden cuestionar, decir, pero la realidad es que quien quiera puede entrar a una mañanera. Hay que registrarse, hay que hacernos trámites, ciertamente. Esa es la aportación de una mañanera, que el periodista puede cuestionar en forma directa. Esa es, mira, luego lo otro, Peña Nieto.